Se presentó en conferencia de prensa la temporada prejuvenil del fútbol americano en Saltillo, que llevará por nombre de Javier Díaz González. Esta temporada tendrá tres escenarios para los juegos en temporada regular, el campo de Corsarios, el campo de Águilas de Saltillo y también el estadio Yaqueredia. Escuchemos precisamente al homenajeado Javier Díaz González. A todos los jóvenes que van a participar en esta temporada, desearles el mayor de los éxitos, pero sobre todo que varias cosas. El deporte te da disciplina, que vayan a sus entrenamientos, que le hagan caso a los entrenadores y que cuando vayan a competir, que vayan a competir con muchas ganas, pero sobre todo a respetar el resultado, sea bueno o sea malo. Y yo creo que al final de cuentas el que entrena mejor, el que está más preparado, pues va a tener mejores resultados, desearles mucho éxito y que sea una temporada para bien de todos. Por otro lado también se dio a conocer que esta temporada contará con un equipo que será clonado, el equipo de Corsarios y los acereros jugarán siendo una misma institución en esta temporada debido a que no se completaron sus jugadores. De tal forma que serán 12 los equipos que estén participando en la temporada prejuvenil. Escuchemos a Iván Vázquez, quien da un mensaje para todos los jóvenes que le echen muchas ganas a conseguir el campeonato. El mensaje para toda la comunidad de la FAIS es decirles que se esfuercen, que el trabajo para lograr el éxito hay que ser constante todos los días. El fútbol americano es de mucha disciplina, es formativo y yo creo que más que los trofeos o más que un galardón es lo que se aprende del día a día. Los valores que este deporte le genera a los jugadores y a las porristas, eso es invaluable. Y finalmente, bueno, esta temporada de fútbol americano arranca con la inauguración el próximo domingo en el Estadio Olímpico a las 7 de la tarde. De ahí también será la segunda semana de pretemporada oficial que incluso arranca este mismo fin de semana. Hasta aquí mi reporte detrás de la cámara. Carlos Cárdenas para RSG Deportes, Jimmy Morales.